Y era nomás que tenemos aquí un precioso Esteban Calvo, estamos en vivo hola, solo quiero decirles que espero que les guste este video, bueno sin más que decir dejen de mirar ahí se ven. Eh, ¿qué voy a hacer? Pues sí, lo que vieron en el título, me voy a gastar 60 cubos a lo baboso, de la peor forma posible, o sea, va a ser comprándome un pet de 60 gcubes, o sea, no manches, yo ya tengo este pet realmente, o sea, no sé, me va a salir un animal que va a hacer que me revuelque. Pero pues ya qué, aceptar, ahí está, 60 gcubes, no, no quiero ver, ay, siento en que no manches, me va a salir un raro o algo así, 60 cubos por un pinche rano pendejo que, que vale mal conseguir, pero no mal, este 60 cubos me acabo de gastar en eso, me estoy dando revolcazos, ay, pero pues bueno. O sea, no manches, ahorita ando diciendo, vale mais, pero bueno, hagamos esto, compraré uno de 500 cubos, o sea, yo ya tengo los de 500 cubos, pero, si este video llega hacia likes, me cae que me compro uno de 500 cubos. O sea, ahorita ya me estoy dando de azotones literalmente la pared, pero pues lo que sea por el público.